Muy buenos días amigos y amigas, hoy en esta fresca mañanita, con el canto de los gallos, la darada de los perros, les voy a platicar de esta planta matizada, miren que bonita está, para matizarlas, es con los nutrientes, diferentes nutrientes que tiene la tierra o de las compostas, es como hace uno que cambien los colores, luego les haré otro video mostrándoles los ingredientes con los que hago que cambien o que se matice mis plantas, ahorita nada más o sea las quiero mostrar, miren que hermosa, hermosos colores, aquí apenas están naciendo las flores, tiene otro tono, miren esta otra, bueno pues espero que les guste este video o esta planta, saludos a todas las personas que ven mis videos, a los que pueden no se han suscrito, suscríbanse, para que les lleguen las notificaciones, opriman la campanita, tengo más de 600 videos de plantas, bueno saludos y en ¡Suscríbete!